A falta de confirmación oficial por parte de las autoridades sanitarias del número exacto de positivos, el cribado masivo realizado esta mañana en Nerva ha detectado varios casos de COVID-19 entre las personas que han acudido a la unidad móvil para hacerse la prueba. Salud ya ha confirmado los casos positivos a las personas afectadas a través de una llamada telefónica, indicándole las pautas a seguir. Se trata de personas asintomáticas que deberán guardar el perceptivo confinamiento en casa y dar a conocer los contactos estrechos mantenidos en los últimos días. Para estas pruebas se han utilizado test rápidos de antígenos los cuales tienen altos niveles de efectividad, fiabilidad y capacidad diagnóstica equiparables a los de una PCR. Su ventaja radica en que no requieren instrumentos de lectura y se pueden efectuar fuera del laboratorio, obteniéndose resultados en apenas unos 15 minutos. Un equipo de seis profesionales dotados con las medidas pertinentes para garantizar la seguridad en todo momento ha sido el encargado de llevar a cabo estas pruebas. Pues este segundo cribado se realiza por la subida de la incidencia generalizada por muchos municipios de la provincia de Huerta y de Andalucía en general. Hoy estamos aquí de nueve y media a once de la mañana, tenemos una población de 216 personas, 216 personas que están citadas. Por ahora la afluencia, bueno, es a cuenta gota, están asistiendo y esperemos que de aquí a final de la mañana, pues existan al menos el 50-60% que es la media en la que nos estamos manejando en estas últimas semanas. Muy similar, si no idéntica a la primera prueba que se hizo, ¿no? Aquí en Nerva, ¿no? Sí, consiste en test de antígenos, son pruebas rápidas, tenemos los resultados en 15 minutos, a los usuarios se les indica que se vayan a su domicilio durante una hora y en esa hora pues los contactamos por teléfono en caso de que sean positivos. Vale. Y si son negativos, pues al día siguiente reciben un mensaje de texto en sus teléfonos móviles indicándole el resultado negativo. Vale. Bueno, Joaquín, estas pruebas son voluntarias, ya lo sabemos todos y la forma de citar desde Salud es aleatoria, pero estamos viendo, sí que es cierto, mucha gente joven. Imagino que habrá habido una horquilla determinada de edad, aunque de forma aleatoria, pero también muy determinada, ¿no? Muy focalizada. Sí, es un patrón que estamos constatando desde la parte de la Consejería de Salud y Familia, que consiste en que como la franja etaria mayor de la población, de 30 años hacia arriba, está vacunada, mayoritariamente, pues nos estamos cimiendo sobre todo a la franja de edad entre 18 y 20 y tantos años, cerca de 30, que es la población que está menos vacunada, obviamente. Bueno, ya sabemos que los datos los tiene que ofrecer Salud, pero ¿cómo va la cosa? ¿Qué me puedes decir? Por ahora, bueno, son dos confidenciales, hasta el final de la mañana no podemos adelantar nada. Por ahora, lo que sí te puedo decir es que se está desarrollando bien, sin ningún sobresalto ni ninguna incidencia. Así que vamos bien. Bueno, y nos vamos a quedar con un último mensaje que quiero que lances a la población juvenil. Tú eres sanitario, eres una persona joven también. ¿Cómo estás viviendo esta quinta ola que se está focalizando mucho en la gente joven? ¿Y qué le dirías tú a los jóvenes que te puedan estar viendo para intentar descontrolar entre todos un poco esta situación? Sí, bueno, de hecho, bueno, es prácticamente el mismo mensaje que se lanza desde el Ministerio de Sanidad, desde las autoridades locales, autonómicas, nacionales, que seamos responsables, que seamos responsables, que podemos salir, podemos disfrutar, pero dentro de unos límites, intentando mantener la distancia, si salimos en grupo, pues con mascarillas, en fin, que mantenernos, si mantenemos unos mínimos, pues los contagios los mantenemos a raya. Ahora bien, si nos juntamos un grupo de 8 o 10 chavales, nos quitamos las mascarillas y vivimos libremente, pues obviamente ahí los contagios se van a disparar. Así que bueno, con prudencia, pero sí, bueno, con libertad, pero con prudencia. Voluntarios de Protección Civil han colaborado en el control de los accesos de entrada y salida, así como en el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, el uso obligatorio de mascarilla y el lavado de manos antes de acceder a la unidad móvil. Pues tenemos hoy cuatro efectivos y nuestro trabajo, tanto la gente como los sanitarios que tenemos dentro, pues siempre por los tejidos, ¿no? Por nosotros. Siempre manteniendo la distancia, metro y medio. Yo siempre aconsejo dos metros. Me gusta más, aguchas de más que no de menos. Y esa es nuestra labor, el poder preventivo. Estoy observando que el de hay congel a las personas que van a acceder a la unidad móvil para que entren ya con sus manos desinfectadas. Sí, en todo momento hay una compañera que está echando gel para eso, para que nada entre desinfectada, porque en el momento que ven una mascarilla un poquito más baja de la cuenta, pues entonces siempre están al tanto. Y ordenando la fila, ¿no? Para que haya una entrada y una salida. Exactamente. Sí, finalmente hay una entrada y una salida y manteniendo su aire. Muy bien. ¿Y cómo está haciendo la jornada? Parece como en cuenta gota, ¿no? Pero van viniendo, ¿no? Sí, van viniendo. A ver, queremos que vengan la totalidad de las personas que están excitadas. Y yo creo que también entra un poco de miedo. Sí, y si daré y si daré una cosa que debemos respetar. Muy bien. Bueno, terminamos. Una última recomendación desde Protección Civil para la situación que estamos viviendo, para la gente joven sobre todo. ¿Qué les decís? Nosotros que pongan muchas goteras, que todos los medios que se pongan, el pueblo. Y por desgracia en que estemos vacunados nos podemos contagiar. Ya, yo tengo un caso de una hermana mía, vive en Nueva y ella se ha contagiado. Y entonces que no bajemos la guardia. Es el único médico de la Protección Civil y Nerva. Y aquí estamos para el pueblo y siempre para los ciudadanos. Las personas citadas de forma automática a través de SMS representan una muestra aleatoria seleccionada por criterios epidemiológicos de incidencia de la enfermedad y representativa de la población juvenil. Le llegó un SMS a mi madre y ella me lo dijo... Vale, ¿y en ese momento no te lo pensaste? Dijiste, tengo que ir. Claro. Vale, estabas concienciada desde el principio, ¿no? Sí, más que nada, por seguridad. Vale. Bueno, ¿y cómo es esta prueba? ¿En qué ha consistido? Cuéntame. Bien, pues llega, se echan gel y tú entras, te dan tu nombre, te dan una pegatina y te sueltas y te hacen la prueba. Te metes un palito por la garil y ya está, se juzga. ¿Es la primera vez que te lo haces? No. ¿Ya te lo has hecho anteriormente? Sí. Pero, pues, como tuve que viajar, pues me tuve que hacer por seguridad. Vale, diste negativo, imagino, en aquel entonces y esperas darlo ahora, ¿no? Sí. Vale. ¿Porque tú sigues habitualmente las recomendaciones de las autoridades sanitarias, Marina? Salgo lo mínimo y siempre he hecho seguridad. Vale, y tomas las precauciones de lavarte la mano con gel, si entras algo sale de algún comercio... Sí, si siempre llevo gel a mochila, pues lo que pueda pasar y... Oye, ¿tú cómo ves que se esté responsabilizando a la población juvenil de este incremento que estamos viviendo en Nerva, que estamos ya rozando, alcanzando los 700 de índice de COVID? ¿Cómo ves la situación? A ver, cada uno que haga lo que quiera, pero cada uno bajo su responsabilidad. Se pone una pauta y cada uno es responsable de decir a juzga o no la cumple. Vale, muy bien. Bueno, te han dicho si te avisarán o no te avisarán. Tanto el alcalde José Antonio Ayala como la consejera de Sanidad del Ayuntamiento de Nerva y Lenia Rodríguez han coincidido en destacar la importancia de no bajar la guardia y atender en todo momento las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias. Bueno, pues nos indican que la zona se está desarrollando con normalidad, que más o menos es igual que la dinámica que traen todos los privados que vienen haciendo. Ahora mismo, pues la participación y el total casi siempre ronda el 50%. Yo quisiera que por lo menos destacáramos en que la participación sí fuera bastante más alta, ya que también, como todos sabéis, por las informaciones que vamos dando, la tasa está cerca de los 700. Entonces, pues me gustaría que la gente dejara esos miedos y un poco hiciera una especie de responsabilidad y viniera hoy a este privado. Y, hombre, el porcentaje que estuvieran, si no en el 100, pudieran estar por lo menos en torno a las franjas del 90-100. Así que, bueno, insistí mucho en eso, en que la gente participe y que, además, un dato que también nos ha dado el técnico relevante, que este privado también va a un poco enfocado a la población más joven, entre los 18 y 35 años, que, además, es donde se están dando el grueso de los casos. Por lo cual, creo que es el momento a que vengan y que no... Que, además, esto lo que detectas es los asintomáticos. Por lo cual, que no tengas miedo a decir, estoy asintomático, voy, y ahora va a ser una jodienda si diera positivo. Todo lo contrario, va a hacer un beneficio a todo el mundo, personalmente a él, y sobre todo porque todos tenemos familia, y tenemos que hacerlo también pensando, sobre todo eso, los jóvenes, pensando en que después tenemos padres, abuelos, y podemos estar atendiéndolos y darnos cuenta que esta es una posibilidad que tenemos, ¿no?, de parar. Eso es lo que está fallando, quizás, en esta quinta ola, la falta de concienciación sobre lo que tenemos encima, los reparos al... ¿Cómo me voy a hacer la prueba? Si doy positivo, ¿me tengo que quedar en casa? ¿Qué fastidio? ¿Es eso lo que está fallando en esta quinta ola? Sí, yo creo que, bueno, la verdad que llevamos un año y medio largo con esto. La gente, es verdad que todos notamos ese cansancio y esto. El verano, pues, invita a que todos, de alguna u otra manera, con precaución, siendo responsables, tengamos algo que hacer. Y entonces, si nos dan un positivo en este momento, es como, ¿y ahora qué?, ¿no?, con todo lo que tengo que ganar. Me fastidia el verano. Claro, pero bueno, preferiblemente que nos fastidiemos diez días, ¿no?, a que perdamos algún familiar o que tengamos que hacer uso de los hospitales. Entonces, hagamos esa reflexión. Menos diez días, que después vendrán muchos más, donde podremos recuperar, tener que perder algo. Bueno, aquí están cayendo casi justos por pecadores en el tramo poblacional de la juventud, ¿no? Hemos tenido oportunidad de entrevistar a jóvenes muy responsables. Claro, aquí, como en todo en la vida, ¿no?, hay de todo, ¿no? Pero qué pena, ¿no?, que estén cayendo justos por pecadores, ¿no?, que se esté criminalizando a la población juvenil y echándole todas las culpas cuando no todo el mundo es igual. Hombre, la verdad es que ahora mismo se está dando en ellos, pero es cierto que no hay que criminalizarlos porque también han hecho confinamiento en el que se han comportado, vamos a decir, la mayoría, como en todos, pero también ha habido adultos y ha habido de todos que se han saltado en confinamiento como se lo ha podido saltar a un joven y es verdad que han sido bastante responsables, que han cumplido todas sus medidas, que también no hay que quitarles ni criminalizarles, sino también llevan mucho tiempo, entonces ahora ellos están viendo un poco de ciertos movimientos de libertad y es verdad que a nosotros los adultos también se nos vamos. Mucho que tú digas, yo soy precavido, yo no voy, yo no hago, pero en algún momento tú te pagas a reflexionar sobre lo que ha hecho y has metido la pata en algún momento acerca de esto, ¿no?, porque con mucha alerta que se tenga, entonces no creo que haya que criminalizarlos a ellos, sino mucho menos, ni muchísimo menos, solamente que ellos sean responsables y tomen conciencia de lo que puede llegar a pasar y que eviten esos miedos y que si has estado con un positivo no tengas miedo a decirlo o si has bebido de su botella porque en un momento has dado y ya es compartido, todo lo contrario, es abrirles a que se expresen si en algún momento han estado con alguna persona a lo que han hecho, con libertad de lo que han hecho, porque bueno, la puedes hacer de manera inconsciente, en su mayoría la habrán hecho así, entonces están en ellos porque bueno, nada más que da un contacto de ellos, como se reúnen y demás, pues salen más dentro del foco, pero no creo que haya que achacárselo a todos ellos porque también siguen saliendo adultos. Vale, muy bien, a ver si somos capaces de retomar la situación, ¿no?, que estábamos ahí en 700 y veremos a ver. Yo creo que sí, también lo hemos estado comentando con el compañero en la radio televisión mismo, ¿no?, que bueno, la tasa es verdad, que aunque veamos a las personas que ya han terminado sus dos días, las tasas siguen a 14 por la Junta y como nosotros hemos tenido todo, digamos, en el mismo periodo prácticamente, si la semana se desarrolla bien, que no sigan aumentando, el lunes tendrá una situación importante porque salen en torno a 17, 18 personas, desde miércoles a domingo, salen en torno a esas personas, entonces yo creo que si en estos días y no tenemos sorpresa en el privado, pues yo creo que la tasa irá descendiendo e iremos poco a poco recuperando un poco la normalidad, en los casos, digamos, así que espero que así sea y a partir del lunes pues ya seguirá continuamente bajando. Bueno, alcalde, nuevo privado en Nerva, este demandado a la consejería, a la delegación por su parte, ¿qué esperamos de esto, alcalde? Bueno, pues esperamos que nos diga cómo estamos, es decir, una muestra que sea representativa, que esperemos que la gente, el poco tiempo que queda, pues acuda en mayor número, creo que estamos en el mismo que la vez anterior, no hemos avanzado en ese aspecto y la verdad es que, no sé si estoy un poco decepcionado, no haya acudido la gente porque esto al final te dice, te muestra un mapa con ciertas garantías de cómo está la rueda, no obstante, pues bueno, pues con el número que hay, también se extraerá en conclusión, la de que si el virus está circulando, aparte de los núcleos que ya sabemos, que sabemos que están confinados o que están, a decir positivo, que están ahora mismo en casa con ese confinamiento, pues nos dirá si el virus aparte de ahí está circulando, que es de lo que se trata al final, que es de lo que se trata al final, que es la cantidad de circulación del virus que podemos tener, que nos puede seguir complicando la situación, pues de eso se trata y yo espero que, bueno, que se saque en conclusión. Creo que, bueno, que no tendremos la misma suerte que la vez anterior, la vez anterior que cuando se hizo fue un cribado, donde estábamos con cierta tranquilidad, de que hacía tiempo que no había casos, me imagino que en este con el número de casos, algunos habrá dicho yo, pero yo, luego sabremos hasta que los técnicos sanitarios no den la, bueno, terminan de hacer las pruebas y los resultados. Oye, usted está preocupado con los últimos índices 700 que tenemos por 100.000 habitantes, ya en otras fases, a estas alturas ya el pueblo estaba cerrado perimetralmente, en esta ocasión no, pero ¿qué grado de preocupación tiene el alcalde de Nerva con lo que se está viviendo hoy en día con esta quinta ola? La verdad que con bastante preocupación, por lo que usted acaba de decir, anteriormente cuando teníamos el estado de alerta, con esto ya se hubieran tomado por parte de la autoridad sanitaria medidas de obligado cumplimiento. Ahora mismo las hay, pero no son las que había en aquel momento, lo cual, bueno, cada vez está más claro que nos han dado el protagonismo a la ciudadanía. Si tenemos que ser nosotros con nuestra actitud los que responsablemente intentemos parar esta transmisión y bueno, pues es evidente que nos han relajado las medidas, podemos hacer una vida lo más normal posible y yo animo a que sea así, pero dentro de eso tenemos que ser responsable y cumplir las normas. Nadie ha dicho que los jóvenes no puedan reunirse, sí, sí, pero hay que cumplir las normas, porque no es cierto que haya que llevar mascarilla, hay que llevar mascarilla cuando tú puedas estar en una distancia de seguridad, donde vaya aglomeración y cuando la haya, aunque sea la ira, hay que ponérsela. Es decir, hay normas y hay que cumplirlas. Si no es así, está claro que podemos seguir aumentando el número y ahora, todavía hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no se toman medidas? Los ayuntamientos pueden tomar muy poquitas medidas, cerrar, por ejemplo, los parques, muchas veces pienso que si cada vez cerramos más espacio, lo que estamos haciendo es concentrarnos a la gente. Por lo cual lo que hay que seguir diciendo es, es una responsabilidad, es decir, podemos decir, oye, que, bueno, pues podemos, es decir, accionar la piscina, por ejemplo, la piscina hay socorristas, están pendientes, la gente se tiene que poner, es decir, lo desinfectamos todos los días, pues le damos por ver, si no es ahí, se van a ir a la ribera, por lo cual aumenta también el peligro de contacto y el de incendio en esta época, por lo cual esto es complicado y por eso de ahí el grado de preocupación que tengo de que tenemos que ser nosotros, con nuestra actitud, los que paremos esto. Muy bien, alcalde, pues a ver si, en fin, tenemos noticias a la hueña en los próximos días, ¿no? Yo espero que sí, que esto, bueno, también es verdad que aunque van creciendo los números, no están creciendo con la exponencialidad que al principio. Parece que se va suavizando un poco lo que es el número de contagios, están dentro más o menos de las familias ahora mismo que están confinadas en esos casos y ya dependiendo del resultado del clima masivo, pues tendremos un mapa con cierta seriedad o con cierta, o sea, un más grado de preocupación, es decir, esperando que nos den el resultado y ver, bueno, si esto al final supera los índices que estén con todos los que no, que están establecidos ahora mismo, pues al igual la Junta de Andalucía tiene que empezar a tomar otras medidas. Y nosotros, las que podemos, ya digo, nosotros no tenemos capacidad de evitar que la gente salga o se desplace, porque esos son derechos fundamentales, los derechos constitucionales, nosotros no podemos hacer este llamamiento, estar pendiente el tiempo que vamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad que tenemos nosotros, la policía local y ya haciendo llamamientos a la gente de que se comporten como es debido. Según los datos que maneja el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA, la tasa de incidencia de PDIA en los últimos 14 días ha ascendido en Nerva hasta los 696,5 por encima de la media onubense y andaluza, confirmando 36 casos en los últimos 14 días y 19 en la última semana.